Hoy recuerdo un gran amigo, el que siempre me llevaba de un lugar a otro lugar En el tierno voy a esperar, luchando con mi barriada En compañía de mi Dios, nuestro padre de la izquierda Me reviera aquel burrito, caminador y mancito, dispuesto pa' trabajar Muy conocido su nombre, como virgen de Azumar En el puerto y en el campo se ha hecho muy popular Yo salía de bananita, tengo que desayunar Con todo doble mi burro, con lo que tenía que comprar Me cansó en la quincena y un fresco para tomar Palabras de mediodía, con el gremio familiar Con la bomba y el ron, tiene aceite de género Tengo un puerto de aviso, con cinco kilos de pan Los aliños por supuesto, que no se podrían quedar Porque si no lo olvidó, sí, los aliños